Que me dice usted, que la quiero volver a ver Y volverla a besar, yo te paso a buscar, buscar Es que la bella queda contigo, con nadie más la consigo De tu grito no me olvido Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos tan desesperados, por eso no tuvimos que parquear La gana espera el arcién Tú eres una aventura, cuando te desnudos Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos tan desesperados, por eso no tuvimos que parquear La gana espera el arcién Tú eres una aventura, cuando te desnudos Las ganas de tenerla yo no pude, tuve, ya se te lo cuando me detuve Sude en la parte atrás, aunque falta comodidad, tu grito confirmaron que evita la nube La bella queda nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente, donde sea, nos comemos No hay planificación porque a ti la situación te descontrola y no es forma de evitarla Tengo reservado el arcién Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear La gana espera el arcién Tú eres una aventura, cuando te desnudos La primera vez que perríamos, no pudimos evitarla y nos besamos Y el momento no acabara, nos dejamos Y pa' no nos fue, la toquí como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganando Mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más Bebé, pues no se ve más No me suelte y vámonos de una vez Bendecido por ser el que a tu desnudez Lo más que me gusta a ti es tu sencillez Le gusta el deseo para que entre con delicadez De la Metro Mayagüez Que me dice usted Te la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la vaya cara contigo Con nadie me la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La gana espera el arcién Tú eres una aventura Cuando te desnudas Cuando te desnudas Cuando te desnudas Con la fucking Sunside Tú eres una aventura Y tú eres una aventura Cuando te desnudas Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas Pero con estas ganas no vamos a llegar Las ganas de tenerla Pero me buscan Y tú eres una aventura Pero con estas ganas no vamos a llegar Y tú eres una aventura 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 Tú eras una aventura cuando te desnudas Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos todas desesperadas, por eso no tuvimos que parquear Las ganas de perelar siempre Tú eras una aventura cuando te desnudas Las ganas de tenerla yo no pude, tuve, ya se te lo cuando me detuve Sude en la parte atrás, aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que evita la nube La bellaquera nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente, donde sea, nos comemos No hay planificación porque a ti la situación te descontrola No hay formas de evitar la situación Donde siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me busco que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar La cana se espera en la sienta Tú eras una aventura cuando te desnudas La primera vez que perríamos No pudimos evitarla y nos besamos Y el momento no acabara, nos dejamos en paz Cuando nos fue en la toque como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganando Mami tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más Bebé, pues no sabemos No me suelte y vámonos de una vez Bendecido por ser el que tú desnudas Lo más que me gusta a ti es tu sencilla Le gusta que sigo para que entre con delicadez De la Metro Mayaguan Que me dice usted Te la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la valla es cara contigo Con nadie me la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear La cana se espera en la sienta Tú eras una aventura Cuando te desnudas Ra, 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 Leandro Monchencho Con Leona Me bloqueando en un nivel del perreo Dímelo, Nino Dulce como Candy Dice Versa Pato la lena perversa Ey Pato la lena perversa Con nadie me la consigo Con nadie me la consigo Con nadie me la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear La cana se espera en la sienta 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 Yo no pude La cana se espera en la sienta Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar La cana se espera en la sienta Tu eres una aventura Bacate de nuna Habla prima, no fue que perriamos No pudimos evitar y nos besamos Que el momento no acabara, nos dejamos en paz No nos fue, la toqué como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganando Mami, tú queremos, tú queremos, tú queremos Bebé, pues no se ve más, no me suelte Y vámonos de una vez Bendecido por ser el que ve tu desnudez Lo más que me gusta a ti es tu sencillez Le gusta que sigo para que entre con delicadez De la Metro Mayagüez Que me dice usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la bella cara contigo Con nadie más la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear Las ganas de esperar en la sienta Tu eres una aventura Cuando te desnuda Cuando te desnuda Cuando te desnuda Tu eres una aventura Tu eres una aventura Que me dice usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la bella cara contigo Con nadie más la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear Por eso no tuvimos que parquear Por eso no tuvimos que parquear En la gana de esperar en la sienta Tienes que parquear En la boca Según tú dices Yo soy el que te provoca Pero me busco Que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel Pero con nuestras ganas No vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar Atrás no se espera en la sienta Tú eres una aventura Bacate de nubes A la prima No querríamos No pudimos evitarlo y nos besamos Y el momento no acabará Nos dejamos en manos No fue en la toque como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganando Mami, tú quieres más Tú quieres más Tú quieres más Bebé, pues no se ve más No me suelte y vámonos de una vez Bendecido por ser el que ve tu desnudez Lo más que me gusta a ti es tu sencillez Le gusta que sigo para que entre con delicadez De la metro Mayaguan Que me dice usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la bella cara contigo Con nadie me la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La gana de ver el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Oh, oh, oh Que me hizo usted, que la quiero volver a ver, y volverla a besar, ya te pasé a buscar, buscar. Es que la bella queda contigo, con nadie más la consigo, de tus gritos no me olvido. Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar. Somos dejas desesperadas, por eso no tuvimos que parquear, en la traja no espera el asiento. Tu eras una aventura, cuando te desnudas. Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar. Somos dejas desesperadas, por eso no tuvimos que parquear, en la traja no espera el asiento. Tu eras una aventura, cuando te desnudas. La gana de tenerla, yo no pude, tuve, ya se te lo cuando me detuve, sude. En la parte atrás, aunque falta comodidad, tus gritos confirmaron que viste la nube. La bella queda, nos domina siempre que tú y yo nos vemos. No importa el ambiente, donde sea, nos comemos. No hay planificación, porque a ti la situación te descontrola, en forma de evitarla. Si estás llena de siempre terminamos sin ropa. No te conformes con un beso en la boca, según tú dices yo soy el que te provoca. No hay planificación, pero me gusta que sabes que tengo otra. No hay planificación, pero con estas ganas no vamos a llegar. No hay planificación, por eso no tuvimos que parquear, en la traja no espera el asiento. Tu eras una aventura, cuando te desnudas. Cuando la primera vez que perriamos, nos pudimos evitar y nos besamos. Y el momento no acabara, nos dejamos en pan. No fue el ataque como un piano, tu mirada me dijo que estoy ganando. Mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más. Bebé, pues no se ve más. No me suelte y vámonos de una vez. Bendecido por ser el que a tu desnudez. Lo más que me gusta a ti es tu sencillez. Le gusta que sigo para que entre con delicadez. De la Metro Mayagüez. ¿Qué me dice usted? Que la quiero volver a ver. Y volverla a besar. Yo te paso a buscar, buscar. Es que la vaya cara contigo. Con nadie más la consigo. De tus gritos no me olvido. Tengo un riso el bar del hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar. Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que partear. La gana, tú eres la siente. Tú eres una aventura. Cuando te desnudas. Que se sabe. Que se sabe. No me quiero hablar. entertainment que me hizo usted que la quiero volver a ver y volverla a besar yo te paso a buscar buscar es que la bella queda contigo con nadie más la consigo estos gritos no me olvido tengo reservado el hotel pero con estas ganas no vamos a llegar somos de la desesperada por eso no tuvimos que parquear en la cana de perelar siempre tu eres una aventura cuando te desnudos tengo reservado el hotel pero con estas ganas no vamos a llegar somos de la desesperada por eso no tuvimos que parquear en la cana de perelar siempre tu eres una aventura cuando te desnudos la ganas de tenerla yo no pude tuve que te provoca que te provoca pero me busca que sabes que tengo a otra tengo reservado el hotel pero con estas ganas no vamos a llegar somos dos desesperados por eso no tuvimos que marchar la cana de perelar siempre la cana de perelar siempre la cana de perelar siempre tu eres una aventura cuando te desnudos la primera vez que perreamos no pudimos evitarlo y nos besamos que el momento no acabara nos dejamos en pan cuando nos fue en la toque como un piano tu mirada me dijo que estoy ganando mami tú quieres más tú quieres más tú quieres más bebé pues no se ve más no me suelte y vámonos de una vez bendecida por ser el que tu desnudas lo más que me gusta a ti es tu sencilla le gusta que sigo para que entre con delicadez de la metro maya web que me dice usted que la quiero volver a ver y volverla a besar yo te paso a buscar buscar es que la vaya cara contigo con nadie más la consigo de tus gritos no me olvido tengo que reservar el hotel pero con estas ganas no vamos a llegar somos dos desesperados por eso no tuvimos que parquear la cana de perelar siempre tú eres una aventura cuando te desnudas el demonio bravo aleandro monchengo con leones me bloqueando unоссer so bl shrinking perreo dime bronino dulce como canAY dis devices Pa' to' la lena perversa Hey Ata'o Call a fuckin' Sunside Duars entertainment ¿Qué? ¿Qué me hizo usted? Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te pasé a buscar Buscar Es que la bella queda contigo Con nadie más la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dejas desesperadas Por eso no tuvimos que parquear La gana espera el asiento Tú eras una aventura Cuando te desnudas Tengo reservado el hotel Tus gritos confirmaron que evita la nube La bella queda nos domina Siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente Donde sea no comemos No hay planificación Porque a ti la situación Te descontrola No hay forma de evitar la situación No hay forma de evitar la nube 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 Le gusta que sigo para que entre con delicadez De la Metro Mayaguan Que me dice usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la vaya cara contigo Que nadie más la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear Las ganas de ver el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas La clave Raúl Alejandro Con Gencho Con Leona Me bloqueando el universo del perreo Dímelo Nino Dulce como candy Se versa Basta la lena perversa Hey At the top Call the fucking sun sight Towards the tight man Que me dice usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la bella Es que la bella queda contigo Con nadie más la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Somos dos desesperados Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear Tú eres una aventura Cuando te desnudas Las ganas de tenerla yo no pude Tuve Ya se te lo cuando me detuve Sude En la patata Aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que evita la nube La bella queda nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente donde sea Nos comemos No hay planificación porque a ti la situación te descontrola Tienes formas de evitarla Si estás llena de siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me busco el que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar Atrás no se espera la sienta Tu eres una aventura Cuando te desnudas A la primera vez que querríamos No pudimos evitarla y nos besamos Y el momento no acabara nos dejamos El pano no fue la toque como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganando Ah, mami, tú queremos, tú queremos, tú queremos Bebé, pues nos vemos No me sueltes y vámonos de una vez Bendecido por ser el que ve tu desnudez Lo más que me gusta es ti y es tu sencillez Le gusta agresivo para que entre con delicadez De la metro Mayaguan Que me dice usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la bella cara contigo Con nadie me la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La grana tú eres la sienta Tú eres una aventura Cuando te desnudas Oh, eh, 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 eh La grana Trabajo Leandro Con Gengio Con Leona Me bloqueando en un nivel del perreo Dímelo, Nino Dulce como candy Y viceversa Basta la lena perversa Hey Atao Color fucking Sunside Duars Entertainment Yeah Que me hizo usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la bella queda contigo Con nadie más la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La raja no espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudos Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La raja no espera el asiento Tú eres una aventura Tú eres una aventura Cuando te desnudos Tú eres una aventura Tú eres una aventura La gana de tenerla Yo no pude Tú ves Ya se te lo cuando me detuve Sude En la parte atrás Aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron Que evita la nube La bella queda Nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente Donde sea Nos comemos No hay planificación Porque a ti la situación Te descontrola Y no es forma de evitarla Si estás llenando Te siempre terminamos sin ropa No te conformes Con un beso en la boca Según tú dices Yo soy el que te provoca Pero me busco Que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas No vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar La raja no espera el asiento Tú eres una aventura Bájate de nubla La primera vez que perríamos No pudimos evitarla y nos besamos Que el momento no acabara Nos dejamos el pan Nos fue la toquí como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganando Mami, tú quieres más Tú quieres más Tú quieres más A ver, pues no sabemos No me sueltes y vámonos Tú me ves Bendecido por ser el que ve tu desnudez Lo más que me gusta es ti Es tu sencillez Le gusta que sigo para que entre con delicadez De la Metro Mayaguan Que me dice usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la vaya cara contigo Con nadie más la consigo De tus gritas no me olvido Tengo risa el baño del hotel Pero con estas ganas No vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La gana espera en la sienta Tú eres una aventura Cuando te desnuda Cuando te desnuda Con la fuckin' Sunside Tu eres una aventura Tú eres una aventura De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La gana de esperar el asiento Fueron una aventura Cuando te desnudas Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La gana de esperar el asiento Fueron una aventura Cuando te desnudas Las ganas de tenerla yo no pude, tuve Ya se te lo cuando me detuve, sude En la patata, aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que viste la nube La bellaquera nos domina siempre que tu y yo nos vemos No importa el ambiente donde sea nos comemos No hay planificación porque a ti la situación te descontrola En forma de evitar la situación Donde siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me busco el que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar La gana se espera en la sienta Tú eres una aventura Cuando te desnudas La primera vuelta perríamos No pudimos evitar y nos besamos Y el momento no acabará Nos dejamos el pan No nos fue La toquí como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganando Mami, tú quieres más Tú quieres más Tú quieres más Baby, pues no se ve más No me suelte Y vámonos de una vez Bendecido por ser el que a tu desnudez Lo más que me gusta a ti es tu sencilla Le gusta que sigo para que entre con delicadez De la metro Mayagüez Que me dice usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la vaya cara contigo Con nadie me la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La gana de ver el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas La gana de ver el asiento La gana de ver el asiento Tú eres una aventura Que me dice usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar La gana de ver el asiento Es que la bella queda contigo Con nadie me la consigo Con nadie me la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el asiento Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La gana de ver el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La gana de ver el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas La gana de tenerla Yo no pude Tú ves Hacerte lo cuando me detuve Sude En la parte atrás Aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron Que evita la nube La bella queda Nos domina Siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente Donde sea Nos comemos No hay planificación Porque a ti la situación Te descontrola Y no hay formas de evitarla Si estás llenando siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me busco que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar La gana se espera el asiento Tú eres una aventura La gana se desnuda La primera vez que perríamos No pudimos evitarla y nos besamos Y el momento no acabará Nos dejamos en paz No nos fue en la toque como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganando Mami, tú quieres más Tú quieres más Tú quieres más Baby, pues no sabemos No me sueltes y vámonos de una vez Bendecido por ser el que da tu desnudez Lo más que me gusta es ti es tu sencilla Le gusta que sigo para que entre con delicadez De la Metro Mayagüez Que me dice usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar No me sueltes y vámonos de una vez Something in my body tells me That I have to stop loving ya Cause I don't need ya I don't need ya, no What you did me in the past There's no forgiveness I don't need ya I don't need ya, no Y tú sabes Si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes Hey There's no way, no Y tú sabes Si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes Hey There's no way, no Something in my body tells me That I have to stop loving ya Cause I don't need ya I don't need ya, no What you did me in the past There's no forgiveness I don't need ya I don't need ya, no Y tú sabes Si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes Hey There's no way, no Y tú sabes Si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes Hey There's no way, no Y tú sabes Y tú sabes Y tú sabes No vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear Las ganas de ver el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas La clave Raúl Leandro Conchencho Con Leona Me bloqueando en un nivel del perreo Dímelo Nino Dulce como candy Y se besa Pato la lena perversa Hey Atao Con la fucking Sunside Duars Entertainment ¿Qué? ¿Qué me hizo usted? Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te pasé a buscar Buscar Es que la bella queda contigo Con nadie más la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas No vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear Las ganas de ver el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas La ganas de tenerla ya no pude tú ver Ya se te lo cuando me detuve Sude En la parte atrás Aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que evita la nube La bella queda Nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente Donde sea Nos comemos No hay planificación Porque a ti la situación Te descontrola No hay formas de evitarla Si estás en donde siempre terminamos Sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices Yo soy el que te provoca Pero me busco el que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas No vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar La gana se espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas La primera vez que perriamos Nos pudimos evitarla y nos besamos Que el momento no acabara Nos dejamos en paz No nos fue en la toque como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganando Mami, tú queremos Tú queremos Tú queremos Bebé, pues no sabemos No me suelte y vámonos de una vez Bendecido por ser el que ve tu desnudez Lo más que me gusta a ti es tu sencillez Le gusta que sigo para que entre con delicadez De la Metro Mayaguan Que me dice usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la vaya cara contigo Con nadie más la consigo De tus gritas no me olvido Tengo que irse al barrio del hotel Pero con estas ganas No vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La gana espera en la sienta Tú eres una aventura Cuando te desnudas La gana espera en la casa Para la gana espera en la sienta Two words in the time, man. ¿Qué? ¿Qué me hizo usted? Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Ya te pasé a buscar, buscar Es que la bella queda contigo Con nadie más la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos de la desesperada Por eso no tuvimos que parquear La gana espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudos Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos de la desesperada Por eso no tuvimos que parquear La gana espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudos La gana de tenerla yo no pude Tuve Ya se te lo cuando me detuve Sude en la parte atrás Aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que evita la nube La bella queda no domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente donde sea No comemos No hay planificación porque a ti la situación Te descontrolan en forma de evitarla Si estás llena de siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me buscas que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar La gana espera en la sienta Tú eres una aventura Cuando te desnudos La primera vez que perríamos No pudimos evitarla y nos besamos Y el momento no acabará Nos dejamos el pan Nos fue la toquí como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganando Mami, tú quieres más Tú quieres más Tú quieres más A ver, pues no sabemos No me sueltes y vámonos de una vez Bendecido por ser el que te desnudas Lo más que me gusta a ti es tu sencilla Le gusta que sigo para que entre con delicadez De la Metro Mayaguan Que me dice usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la vaya cara contigo Que nadie más la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas No vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear Las ganas de ver el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudos Oh, oh Oh, 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 oh Rado Bravo, Leandro Montjencho Con Leona Me bloqueando en un universo del perreo Dímelo, Nino Dulce como candy Y se besa Pato la lena perversa Ey Atao Con la fucking Sunside Duars Entertainment ¿Qué? ¿Qué me hizo usted? Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te pasé a buscar ¿Qué me hizo usted? ¿Qué me hizo usted? ¿Qué me hizo usted? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.